Cómo encontrar los borradores guardados de tus Rails en Facebook. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Facebook y después vamos a presionar el símbolo de más en la parte de arriba. Ahora presiona en Rails o Reel. Y aquí tenemos nuestra galería. Vamos a buscar cualquier imagen o video que queramos utilizar. Y aquí tú puedes editar tu imagen o tu video. Puedes agregar texto, efectos, subtítulos, etc. Vas a presionar en Siguiente. Y en dado caso de que tú quieras guardar esto como un borrador, porque no lo quieres publicar todavía, vamos a presionar en este botón. Y lo vamos a guardar como borrador. Me voy a salir. Y listo. Ahora, otra forma con la cual tú puedes encontrar los borradores en tus Rails es una vez que estamos aquí, vas a presionar en esta sección que dice Borradores. Aquí vas a poder encontrar todos los borradores que todavía no se borran, ya que si tú no utilizas un borrador, se va a eliminar en 60 días después de que lo hiciste. Entonces, una vez que lo haces, tienes 60 días para utilizarlo o se va a borrar de manera automática o sola. Ahora sí, seleccionas cualquier Reel, lo continúas editando, lo terminas, presionas en Siguiente, y ahora sí, presionas en Compartir ahora. Tú puedes hacer esto con cualquier otro video en tus borradores. Seleccionas cualquier video, continúas editándolo, presionas en Siguiente, y después en Compartir. Incluso, si tú quieres, puedes editarlo y otra vez guardarlo en tus borradores para volverlo a terminar más tarde. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!